Bienvenida mi queridas arañitas a su canal favorito, hoy tenemos esta espectacular pulsera de inicial, quédate hasta el final del video y disfruta el tutorial. Para los materiales necesitamos dos hilos chinos, uno de 60 y uno de 70 centímetros, tu inicial, aquí yo tengo la P, y unas cuencas plateadas para la decoración. Así que vamos a comenzar con este hilo de 60 centímetros como hilo central. Y como siempre vamos a comenzar con nuestro nudo simple que muchas de mis queridas arañitas ya conocen. Recuerden que el primer nudo lo debemos llevar hacia la punta con la ayuda de nuestros dedos, así. Llevándolo hacia la punta lo máximo que podamos. Y luego cortaremos el hilo que nos sobres y sellaremos para que no se nos desarme nuestro nudo. Yo estoy usando hilo chino de color rosa pálido. Ustedes pueden utilizar el hilo que tengan disponible y sé que le quedará hermosa su pulsera de inicial, que también son una de las más buscadas en el mercado. Aquí estamos sellando con la llama de color azul para que no quede ese punto negro y solo un poco, por eso debemos cortar siempre al ras. Realizamos un segundo nudo simple dejando una separación entre nudo y nudo de 5,5 centímetros a 6 centímetros. Así. Ahora vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho, pero antes debemos cortar la mitad de nuestro hilo. Así, para que podamos introducir nuestra inicial con mucha más facilidad y también nuestras pequeñas cuencas. Así que ya la tenemos preparada con las puntas bien quemaditas para que nos queden firmes y bien finitas estilo aguja y podamos introducir todas nuestras piedras. Acá vamos a utilizar nuestra carpeta de gancho para tensar nuestro hilo. En la parte de abajo voy a utilizar este ganchito de color negro que es muy útil para que nuestro hilo esté muy muy tenso. Con el otro hilo de 70 centímetros que teníamos en nuestros materiales, vamos a buscar la mitad de este hilo. Así, uniendo las puntas. Aquí tenemos la mitad, lo vamos a colocar en la parte de abajo de nuestro hilo central. Así. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y vamos a comenzar a realizar nudos planos. ¿Ustedes conocen el nudo plano? ¿Quién es la que están presentes conocen este nudo? Un nudo muy famoso y muy utilizado en este tipo de pulseras. Este es nuestro primer nudo plano. Siempre alternamos. Si comenzamos con la derecha, ahora es el turno de la izquierda. Miren, así, por encima del hilo central. Este por encima del hilo de la izquierda y luego pasa por debajo para salir por esta barriguita. Y listo. Solo queda tensar y apretar el nudo. Es muy sencillo. Si ya hicimos el de la izquierda, ahora es turno de comenzar con la derecha. Así, por encima del hilo, el de la izquierda por encima de la derecha y luego pasa por debajo y sale por esta barriguita. Listo. Es muy sencillo y debemos realizarlo varias veces para tener el largo deseado. Yo voy a realizar como unos 10 nudos planos antes de comenzar la decoración. Puede ser 10 o 20 dependiendo del grosor de tu muñeca. Observa muy bien y mira cómo se hace este nudo plano para que quede perfecto y tu pulsera sea muy muy linda. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a mis queridas arañitas que pertenecen al grupo de WhatsApp por su apoyo, por su cariño y por estar siempre atenta a cada uno de nuestros tutoriales. También por sus mensajes que ayudan a que sigan mejorando. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Las que están presentes, por favor, recordar dejar el corazón verde en la parte de los comentarios y también responder la pregunta que siempre les dejo en la parte de los comentarios. Si quieres pertenecer a este grupo de WhatsApp y primera vez ves uno de nuestros videos, aprovecha desde ya. En la parte de la descripción dejo mi número de teléfono y al final de este video también encontrarás nuestros contactos. Así que, por favor, quédate hasta el final del video y mira nuestros contactos para que nos puedas escribir y también ser miembro de este maravilloso grupo de WhatsApp, donde todos los miembros son amantes de esta manualidad. Además, impartiremos cursos gratuitos, despejaremos dudas sobre estos diseños. Subimos videos todos los días, dos veces al día y disfrutarás de diseños originales, llamativos y que hoy día puedes emprender porque son los que están a la moda. Así que aprovecha y sé miembro de este maravilloso canal. Aquí, como ves, estoy realizando varios nudos planos, puede ser 10 o 20 nudos planos para tener el espacio necesario. ¿Cuántos debes realizar tú? Recuerda tomar la medida de tu muñeca. Acá voy a colocar una cuenca en este hilo de la parte derecha. Así que voy a colocar acá, miren, los dos hilos centrales. Estos son los dos hilos centrales que quemé al principio, recuerda, para que quede firme y pueda entrar con mucha más facilidad. Lo llevo hacia arriba y aquí quedará mi cuenca. Debo tensar nuevamente mi hilo central para que sea mucho más fácil el trabajo. Y comienzo a hacer mi nudo plano. ¿Dónde terminé? Aquí. Debo comenzar con el hilo de la izquierda. El de la derecha por debajo. Sacamos por este agujerito y apretamos. ¿Listo? Ya tenemos nuestra cuenca rodeada. Ahora realizamos cuatro nudos. Ya ahí tenemos el primero. Vamos por el segundo. Así. Muy bien. Apretamos. Y el tercero. Muy bien. Aquí. Y apretamos. ¿Listo? Ahora el cuarto. Por debajo. Y apretamos. Y apretamos. ¿Listo? Cuando lo tengamos así, cuatro nudos planos, vamos a introducir otra cuenca de color plateada para la decoración. Así que vuelvo a unir los dos hilos para que entren nuestras dos cuencas por el mismo agujerito. Los dos hilos por el agujerito de la cuenca. ¿Listo? Volvemos a tensar nuestro hilo central. Y seguimos trabajando con los nudos planos. Comenzamos con el de la izquierda. Luego el de la derecha. Y así realizaremos cuatro. Este es nuestro primer nudo. Y contaremos cuatro nudos para comenzar a colocar la siguiente cuenca de color plateado. Como subimos videos todos los días, estoy muy segura que estás interesada en ver cada uno de ellos. Y cada uno de los diseños originales. Por eso te invito a darle al botón suscribirse para que disfrutes de los tutoriales. También en la campanita te ayudará a ser uno de los primeros en ver nuestros videos cada vez que los subamos. Así que aprovecha, dale click a la campanita que te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Como ves, aquí hice cuatro nudos planos y coloqué la tercera cuenca plateada. Así que realizaré nuevamente cuatro nudos planos más para luego colocar nuestra inicial. Gracias. Aquí ya estamos colocando nuestra inicial para que quede bien, bien centrada. Los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito de la inicial. Yo tengo la P. ¿Qué tipo de inicial le colocarías tú? Ya sabes, déjame tu opinión en los comentarios. Listo, luego que coloque la inicial voy a realizar los nudos planos. Voy a hacer cuatro nudos planos y luego volveré a colocar una cuenca plateada. Cuatro nudos planos más y otra cuenca plateada hasta llegar a tener el mismo diseño que tenemos hacia arriba. Observa muy bien para que lo hagas exactamente igual y te quede perfecto. Gracias. 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 Aquí ya he terminado con mi cuenca plateada. Ahora voy a realizar los nudos necesarios para tener el largo suficiente. Yo voy a utilizar los mismos nudos o la misma cantidad de nudos que utilicé en la parte de arriba, aquí en la parte de abajo, para que queden igual las dos partes. Gracias. 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 Aquí ya estoy terminando mi último nudo plano. Quedó solo estas cortas hebras y solo debemos cortar, vamos a sacar nuestro hilo, vamos a cortar estas dos hebras que nos quedó a los costados, lo más al ras posible para que podamos sellarla y quede impecable nuestro trabajo. Así que sellamos con la llama azul y damos pequeños toques, así nos va a quedar. Lo mismo vamos a hacer con el otro extremo, con mucho cuidado, y vamos a quemar este hilo que queda acá. Listo. Ya tenemos prácticamente nuestra pulsera terminada, solo faltan algunos nudos, como por ejemplo el nudo que tenemos que hacer para que quede pegado a nuestro tejido. Este nudo simple va pegado hacia el tejido, así que debemos empujarlo hacia este lugar, así. Nuestro segundo nudo simple, debemos dejar un espacio de 5,5 o 6 centímetros, así que con la ayuda de sus dedos usted va tomando las medidas. Acá vamos también a cortar y a sellar con nuestro encendedor. Quedó súper hermosa nuestro diseño, solo queda realizar el cierre de nuestra pulsera. Vamos a cruzar los hilos de esta forma y vamos a hacer un cierre, como siempre lo hago, estilo barril. Doblo la punta de una hebra, haciendo este bucle. Lo coloco por encima de los hilos y el hilo más largo empezará a dar vueltas y vueltas de derecha a izquierda, apretando cada una de las vueltas. Si quieres conocer los diferentes tipos de cierre que tú le puedes hacer a tu pulsera, aprovecha, ingresa a nuestro canal y disfruta del video donde tenemos diferentes tipos de cierre para que tú puedas conocer cada uno de ellos y escojas el que más te guste. A mí me parece este súper sencillo, fácil y elegante. Además queda muy impecable en nuestra pulsera. Recuerden que la cantidad de vueltas es dependiendo de su gusto. Así que yo voy a realizar varias para que quede bastante largo y luego al terminar voy a levantar el bucle que he dejado aquí. Miren, voy a levantarlo y nuestro hilo que estaba dando vueltas vamos a introducirlo. Yo voy a hacerlo de abajo hacia arriba, lo acomodaré a un lado y luego alaré el otro hilo para que selle nuestro nudo. Estos hilos que me han sobrado acá voy a cortarlo y a sellarlo. Debo decirle que deben sellarlo con mucho cuidado porque no queremos quemar los hilos que están en medio de este nudo ya que ellos tienen que deslizar perfectamente. Así que vamos a quemar con mucho cuidado sin tocar los hilos que están en medio. Listo, vemos que desliza perfectamente y así oficialmente hemos terminado nuestro diseño. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me ha encantado, es súper sencillo, delicado, llamativo y hoy día este diseño de inicial está imponiendo la moda. Así que ¿qué esperas? Pon manos a la obra y muéstrame el resultado de tu trabajo. En nuestro grupo de WhatsApp al privado. Me encantaría ver qué colores utilizaste y también qué tipo de inicial le colocaste a tu pulsera. Así que aprovecha, desde ya puedes suscribirte, también agregarte a nuestro grupo de WhatsApp y disfrutar de todos los diseños. Acá te dejo todas nuestras redes sociales y tú puedes agregarte a cada una de ellas o a las que tengas disponible para que nos sigas y puedas ver también los diseños. Así que puedes agregar a nuestras redes sociales y ver los diseños que subimos en nuestro canal y también los diseños de mis arañitas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.